Bueno, pues, buenos días. Mi nombre es Juan Diego, Juan Diego Boto. Estoy muy agradecido a la Fundación Valtas al Garzón porque me ha permitido estar aquí acompañándose en este día. Mi presencia tiene que ver, calculo que con mi condición de alguna manera de víctima del terrorismo de Estado argentino, que secuestró a mi padre y lo hizo desaparecer en la Escuela de Mecánica de la Armada el 21 de marzo del 77. Voy a leer este texto, una suerte de presentación de conclusiones finales, que dice Amigos, amigas, ha llegado el momento de enmarcar los ecos para que cada instante vivido durante estas jornadas nos enseñe a construir, a trazar el camino, a mantener el rumbo y perseverar en el propósito de instaurar esa realidad más justa que aún pasando los años deberá asentarse en los pilares firmes e incontestables de la tolerancia, el respeto al otro, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Nuestro agradecimiento a todos y todas por asistir, por tejer al unísono a partir de un patrón, a la medida del ser humano, cada bandera de ilusión. Gracias por apoyar la jurisdicción universal y por involucraros en la construcción de un mundo más justo. En estos intensos días de trabajo han cooperado en armonía expertos, juristas y personalidades de reconocido e indiscutible prestigio a nivel internacional. Este ha sido su escenario y su horizonte de expresión. Ahora, el sentido común así lo exige, las tablas y el ágora de esta platea ha de ser de aquellos y aquellas en cuyos corazones late la ausencia, aquellos y aquellas que dan sentido a todo lo que hemos venido trabajando en estos días. Tomarán la palabra y el escenario hoy personas que saben lo que es el abuso de poder, el desamparo que provoca la ausencia de justicia, pero también saben lo que es luchar para que sus voces sean oídas. Saben convivir con el dolor para trabajar por la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación. En este acto de clausura, el escenario ha de ser espacio de las víctimas. Para tal propósito, hemos repasado la historia, interpelándola. Hoy, en este territorio del consenso y el debate más productivo, contamos con la presencia de personas que han vivido y sufrido casos sobradamente conocidos y otros no tanto, en los que debido a circunstancias no deseables, pero realidades de nuestro presente, o debido a la nacionalidad de victimarios o víctimas, quedaron en el limbo del olvido, sin ser resueltos. Queremos saludar a Benjamin Ferenc, fiscal del Tribunal de Nuremberg, que tanto sabe de dolor y de justicia, y que vivió los horrores del holocausto y exigió justicia frente a la barbaria del nazismo, y que hoy sigue fiel a los principios de justicia y reparación para las víctimas. Queremos saludar también a David Couso, representante de la familia Couso, que lleva ya más de una década reclamando que se dictaminen culpables en el asesinato de José Couso. Cámara Español fallecido en... Perdón. Cámara Español falleció en Irak... Poco después de que el ejército estadounidense disparara contra el Hotel Palestín. De igual modo, nuestro recuerdo más emotivo y sincero al periodista ucraniano Taras Prosuik, que murió también en dicho ataque. Tras la constancia y el esfuerzo, tras la insistencia de David Couso y su familia, el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional abrió diligencias y emitió una orden de detención contra tres militares estadounidenses. Fue un logro, empañado poco después, cuando de súbito se cerró el caso sin que hubiera declaración alguna. Aunque ello no minó el tesón de la familia y de muchos de sus compañeros, cuya labor conjunta y lucha por la justicia hicieron que se reabriera el procedimiento, permitiendo así que el juez Pedraz volviese a dictar una orden de detención contra los militares norteamericanos presuntamente responsables de los hechos. Esta realidad demuestra que la contradicción surge justo cuando la justicia parece estar a punto de caer con todo su peso sobre los culpables. Así, se abren una vez más las heridas y se multiplican la desazón y se eterniza el calvario y el horror de aquellos que perdieron a sus seres queridos de manera tan injusta. Pero el caso de Couso o Prosuic no es desgraciadamente el único caso. El de Thupten Wanchen, fundador de la Casa del Tíbet en Barcelona y exiliado en España, resulta llamativo y todo un botón de muestra. Wanchen recurrió a la jurisdicción universal en España, denunció a altos cargos del gobierno chino y del Partido Comunista de dicho país por la amenaza sistemática de tibetanos. La denuncia prosperó y el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional emitió orden internacional de detención contra los querellados. Lamentablemente, las tormentas y el estruendo no siempre son realidades de fondo y al relámpago le siguen el trueno y en ocasiones el rayo más devastador. Y así, la respuesta china no tardó en producirse y su protesta llevó de inmediato al cambio de legislación que hoy estamos denunciando. Mucho de todo esto nos podría relatar y referir a Alan Cantos, presidente del Comité de Apoyo al Tíbet, que también nos acompaña. Nuestra bienvenida, nuestro reconocimiento y sincero apoyo tanto a él como a todos los que sin descanso, sin dejar de creer, apoyan esta iniciativa de concienciación y denuncia. En el panorama global, la dictadura argentina hizo que la justicia española se la reconociera como una de las más garantistas del mundo. Las heridas de esta situación, lejos de haber cicatrizado, son llegas dolientes hoy en día. La barbarie provocó la desaparición de hijos e hijas arrancados de su seno familiar, de su entorno, de su día a día, en definitiva de su vida. La presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, víctima y una de las más reconocidas activistas en defensa de los derechos humanos, nos ha acompañado estos días. Su lucha comenzó en noviembre del 77, año en el que torturaron a su marido, secuestraron a su hija embarazada, año en que su bebé, el bebé de su hija, nació mientras era torturada. Estela, madre, fue una de las personas que pudieron optar a ese horrible privilegio de poder palpar de nuevo, aunque ya sin vida, el cuerpo de sus seres amados, desaparecidos y retornados, sin pálpito, sin mirada. Trance de dolor y desesperanza que, sin embargo, no la doblegó, sino que acrecentó su deseo de seguir buscando a su nieto, Guido. Aquí en España, las víctimas de los crímenes franquistas son, como suele ocurrir en estos casos, los verdaderos motores de una lucha permanente contra la impunidad y la incomprensión del Estado, que en España aún está pendiente de pedir perdón, no siendo suficiente la ley de memoria histórica de 2007. Está con nosotros Julia Merino, que lleva una vida entera buscando a su padre, al que se llevaron cuando ella solo tenía tres años. Fue fusilado y desaparecido. Nos acompaña Rosa Moreno Carranza. Ella perdió a su padre y a su tío y a su abuelo después de la guerra civil. De su padre y de su tío no tiene nada. Dice, ni un papel que me diga dónde los mataron. Nos acompaña Julián Rebollo, que siempre recuerda que 700.000 personas cruzaron la frontera con Europa y muchos de ellos murieron luchando contra los nazis. Como su tío, que fue capturado y murió en el campo de concentración de Mauthausen. Existen aún más de 150.000 personas que fueron torturadas, desaparecidas y ejecutadas en España, cuyos restos nunca fueron recuperados por sus familiares. Hoy, casi 40 años después de la muerte del dictador, poco o nada de todo aquello ha visto la luz. La falta de interés institucional y el veto tácito han hecho que sean muchos los que no se atreven a hablar ni a remover las conciencias. Está con nosotros hoy también, como testimonio de este horror, nuestra querida Pilar Bardem, víctima de esa represión, actriz y activista por la memoria de España. También nos acompañan en este acto profesionales de la justicia que se han destacado especialmente en la defensa del principio de jurisdicción universal y de su aplicabilidad. Nos acompaña Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema Argentina. Nos acompaña Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional. Los abogados Carlos Lepoy, Manuel Ollé, el catedrático Hernén Ormazábal y la experta en jurisdicción transicional Hedi Abuchaybe. Y los que desde hace tiempo trabajan por las víctimas, como el activista de derechos humanos Alan Cantos, presidente del Comité de Apoyo al Tíbet. Nos acompaña también Guyeima Mohamed Molud Ahmed, víctima y representante de muchas otras familias saharauis que han sufrido la represión del Estado marroquí y el silencio administrativo de España. De igual modo, referente en nuestro paisaje de esperanza, en nuestro escenario de propuestas por un porvenir más acorde con los principios fundamentales del ser humano. Nos acompaña también Joaquín Vida Ortiz, presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo de ETA. Su voz es necesaria frente a la barbaria de quienes utilizan la violencia como arma política, para auspiciar la de tantas personas que esperan una respuesta justa que pueda compensar el dolor inabarcable de sus víctimas. Nos acompaña también Pilar Manjón, que hubiera deseado no tener que estar nunca aquí. Pero la irracionalidad del terror cegó la vida de su hijo, junto con la vida de 190 personas más, una mañana de un 11 de marzo de 2004 en Madrid. Y después ha tenido que sufrir la revictimización de quienes establecen categorías entre las víctimas. Nos acompañan también los jóvenes abogados Carlota Catalán, Manuel Vergara y María Camila Cuellar. Porque las jóvenes generaciones son el ahora y el futuro y les debemos el pasado. Un pasado a veces oculto o deformado. Les debemos la justicia, la verdad y la posibilidad de que participen en la reparación y construyan con nosotros una comunidad cohesionada y que defienda jurídicamente, se defienda jurídicamente frente a las agresiones a través de principios como el de la jurisdicción universal. Nos acompaña Siri Nevadi, Premio Nobel de la Paz, que ha trabajado y trabaja por la justicia y sufre persecución de la incomprensión en sí misma. Habramos, por tanto, con estos principios que quieren convertirse en presente, pero aspiran a abrir no una, sino varias ventanas al futuro, para que se haga justicia y los actos criminales internacionales sean por fin juzgados, las condenas aplicadas y nada de esta barbarie quede impune. Es el compromiso que a través de la jurisdicción universal todos los seres humanos hemos de adquirir con la historia, con el presente, con el futuro, con los demás, con nosotros mismos. Y leo también, para terminar, unas palabras de Baltasar Garzón que dicen así. Somos antesala de un cielo radiante, sin colores tibios. Somos el canto de aves que descubrieron la magia de la libertad y ya solo nos imaginamos en vuelo. Somos la palabra que habrá de enunciar la necesidad de hacer justicia ahora y siempre, aquí y en cualquier rincón de nuestro mundo, por angosto, oscuro u olvidado que dicho con fin o enclave nos parezca. Somos el sol que dicta un amanecer universal y ante el que habrá de desistir de cualquier eclipse de injusticia. Somos, en definitiva, el motor y el latido de un porvenir que saldará cuentas con quienes vulneran los derechos fundamentales del ser humano y recompensará a quienes sufren, a quienes han sufrido o a quienes velan por el cumplimiento de las máximas del sentido común y de la justicia. Muchas gracias. 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 Gracias.